Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, comenzó a hacer erupción la madrugada de este lunes en un área que entró en erupción por última vez en 1974, dijo el Observatorio de Volcanes Hawaianos del Servicio Geológico de Estados Unidos. La erupción se produce aproximadamente a 1.6 kilómetros al sur de la caldera de Kilauea, en un área dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaí. El área que rodea la caldera ha estado cerrada al público desde 2008 debido a otros peligros, incluyendo grietas en el suelo, inestabilidad en la pared del crácter y desprendimientos de rocas. El brillo es visible en las imágenes de la cámara web, lo que indica que la lava está actualmente en erupción desde las fisuras, dijo el Observatorio del Servicio Geológico de Estados Unidos. El observatorio dijo que aún no es posible decir cuánto durará esta erupción. Normalmente, el principal peligro durante las erupciones del Kilauea es el gas volcánico que reacciona con la atmósfera para crear smog volcánico. Puede presentar riesgos para la salud de residentes y visitantes, dañar las plantas y afectar al ganado, afirmó el observatorio. El observatorio registró aproximadamente 250 terremotos debajo de la cumbre del Kilauea en las horas previas al inicio de la erupción y dijo que actualizaría los datos sobre la erupción diariamente, así como siempre que haya cambios importantes en la actividad volcánica. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte el video y si te gustó la información, déjanos un like.